Estamos con Carlos Salas, él es profesor del Instituto de Economía e Investigador del Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo de la Universidad de Campinas. Él es mexicano y vino el lunes a Buenos Aires a dar una charla en el CEIL con ICET respecto a la crisis económica y política en Brasil, de la cual es un estudioso. Muchas gracias, Carlos, por estar en Canal Abierto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el escenario en Brasil es impensado hace tan solo un año atrás, ¿no? Probablemente no. Probablemente las evidencias de que algo estaba comenzando a funcionar mal aparecen primero en la economía en 2011, 2012, con una caída del crecimiento, una caída significativa, no cayó cerca de cero, pero no alcanzó niveles negativos. Y desde el punto de vista político, los eventos del verano, del invierno brasileño en julio de 2013, que fueron detonados por un aumento en las cuotas en los autobuses y que rápidamente fueron aprovechados por la prensa para crear un movimiento contra la corrupción. Un movimiento contra la corrupción primero y después un movimiento contra Dilma, explícito. Dilma personificaba la corrupción y, por lo tanto, para eliminar la corrupción había que acabar con Dilma. Eso fue el detonante en términos políticos. Después viene la elección de 2014 que se gana por parte del PT por un margen muy pequeño y que no es aceptada por la derecha, que ya se sentía en el poder de nuevo. Y a partir de eso viene un periodo de sabotaje en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, a cualquier iniciativa que significase algún avance. Junto con una política de contracción del gasto que crea el gobierno del PT, esto se junta para hacer un calderón que estalla con el pedido de impeachment. Un pedido de impeachment baseado en elementos estrictamente contables, que realmente no eran una violación o ninguna regla, pero que fueron aprovechados por la composición que se tiene del Congreso, que es un Congreso formado por la llamada bancada BBB, del BUEI, de la Biblia y de la Bala, que son la mayoría de la bancada en la Cámara de Diputados, y que votaron en un evento espectacular más mediático que político para quitar al Dilma. Ahora, lo que era impensado era que estas protestas que vos caracterizás, digamos que sufren a partir del 2011... No, del 2013 específicamente. ...del 2013, hayan tenido como salida un golpe institucional y que el gobierno de Temer ha impulsado, digamos, una política de pérdida de derechos laborales, ¿no? Es decir... Sí, yo creo que hay una cuestión que es muy importante recordar en Brasil. Brasil es una sociedad altamente estratificada y con un pasado esclavista muy fuerte. La primera analogía que me viene a la cabeza es el sur de los Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos en la lucha en la guerra civil por la preservación de los derechos a ser esclavistas. Y en Brasil es un poco eso, es un poco la preservación de la lógica esclavista. El esclavo, que anteriormente era propiedad del Lamo, ahora es el trabajador, que también es visto como propiedad del empresario, y el esclavo no tiene lugar fuera de la censala, como se dice en Brasil. El proceso de mejoría social que se da a partir de 2003 con la política social de los gobiernos del PT hace que muchas personas salgan de la pobreza, empiecen a recibir salarios mayores, el salario mínimo se revaloriza y eso crea un círculo virtuoso de crecimiento en la economía que permite que muchas personas por primera vez tengan un ingreso estable, acceso a crédito y acceso al consumo. Tan fuerte es este proceso que hay una caída brutal en las tasas de pobreza absoluta y una disminución enorme en las tasas de pobreza. Tanto que Brasil sale del mapa del hambre mundial. Bueno, esto se crea unas condiciones sociales en las cuales los trabajadores que anteriormente no podían viajar en avión, que no podían viajar al exterior, comienzan a invadir las... ya dejan las estaciones de autobuses y van a las terminales de aviación y salen al exterior. Y coloco esto como un símbolo de la visión de la clase dominante. Una mujer que tenía una columna en la prensa escribe así, no voy a volver a ir a París porque me encontré a un funcionario de mi edificio, al limpiador de mi edificio, haciendo un tour por París. Ya no está uno seguro en ninguna parte. Esa lógica clasista, brutalmente expresada así. Ahora, esa lógica clasista significa que durante 12 años que hubo ganancias para todos, la clase dominante toleró el avance social. Pero llegó un punto con la crisis económica interna y externa que la clase dominante no soportó más y vio la oportunidad a través de la presencia de un grupo importante dentro del Congreso y dentro del Senado para liberarse de la posibilidad de que el PT continúase en el poder por más años. Y esto detonó. Un proceso, primero, de impeachment, segundo, de la llegada al poder de un presidente que no fue electo directamente por el pueblo y por lo tanto no tenía ningún compromiso de respetar ninguna promesa electoral. Y sí, compromisos generales de todo el aparato de Estado que entra con las clases dominantes. ¿Vos crees que, nosotros hemos hablado con algunos dirigentes sindicales en Brasil caracterizan a la reforma laboral como una reforma de siglo pasado? Y la pregunta concreta es si vos crees que se puede llegar a repetir, digamos, en otros países de la región, reformas del estilo o solamente lo encorcentas en Brasil en función del concepto político que se desarrolla. Yo creo que depende mucho de las características de cada país. Yo creo que en Argentina van a tener más dificultades si intentan hacer una cosa semejante porque el Congreso no está tan polarizado como en términos de pro-gobierno actual y oposición de izquierda como lo está en el caso brasileño, donde la oposición de izquierda es minoría y la gran mayoría es pro-gobiernista en términos de ese gobierno que está ahí. Eso presenta muchas más dificultades para pasar una ley a través del Congreso. En el caso brasileño, lo que es muy importante que se sepa son los argumentos que se usaron para eliminar más de 100 artículos, transformar totalmente la estructura de la legislación del trabajo. El primer argumento era que había demasiadas demandas laborales. se decía equivocadamente porque no hay ninguna estadística sólida que Brasil es el país con más conflictos laborales del mundo. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es que se necesitaba modernizar la ley, que era una ley que venía de los años 30 y que necesitaba para aumentar la productividad, para liberar la productividad, un cambio sustantivo, que también es falso porque la ley fue transformada sistemáticamente. Y el tercero que es el más peligroso de todos es la idea de que con esa modificación en la ley se van a liberar las fuerzas productivas y creativas del capitalismo brasileño para crear muchos más empleos y para aumentar los salarios. Ninguna de las tres cosas es cierta. Primero, lo que se está buscando es un mayor beneficio del empresariado. Segundo, menores derechos a los trabajadores y lo más importante es que en esos derechos menores no se consideran ni el derecho a la seguridad en el trabajo, ni el derecho a tener vacaciones necesariamente, ni el derecho a tener un contrato colectivo que sea rigurosamente respetado. Y aquí viene la cuarta situación, que es un ataque a la justicia del trabajo. La justicia del trabajo en Brasil, en términos generales, se ha caracterizado por ser bastante progresista y en términos generales protege bastante al trabajador. Ahora, con la reforma se quita la obligatoriedad de entrar frente a la justicia del trabajo, se cobra el acceso a la justicia del trabajo y además, si el trabajador pierde el caso, tiene que pagar al abogado del empresario. Entonces, eso limita tanto la estructura de leyes como la posibilidad de acceso a la ley, por un lado, y por otro lado, no va a resolver ninguno de los problemas que están planteados como fuente de la separación. ¿Qué significa esto? Que esos argumentos van a ser repetidos en América Latina. Sí, de hecho, justo usted va por decir, en Argentina la justicia del trabajo viene siendo avasallada, y se intenta impulsar la restricción de los trabajadores a su acceso. Te iba a consultar, en perspectiva, vos que estudiás Brasil, ¿cuál es el clima que se vive hoy y la expectativa que existe de cara a las elecciones el año que viene? Mira, no solamente estudio en Brasil, vivo en Brasil hace nueve años, y una cosa que me sorprendía siempre cuando yo preguntaba, ¿y la derecha dónde está? La derecha no tiene candidato, la derecha no se puede presentar a las elecciones, y es cierto, la derecha no se puede presentar a las elecciones porque las pierden. Si hubiera elecciones libres, con un candidato de izquierda o de centro izquierda, perdería las elecciones. De hecho, el partido de Temer, en realidad, siempre gobernó en alianza con otros. Siempre gobernó en alianza y siempre, y el PSDB nunca consiguió recuperar el poder. La perspectiva es una perspectiva que es muy extraña, porque los viejos que lucharon contra la dictadura, muchos de los cuales pasaron años en la cárcel, están en una situación, yo no diría de depresión, pero sí de una reflexión y un ambiente un poco triste, porque vieron pasar la dictadura, ayudaron a recuperar la democracia, lucharon para la formación del PT, y ahora ven una contraofensiva de la derecha, cuando nunca se imaginaron que volverían a haber exactamente las mismas circunstancias sin la violencia militar. Los jóvenes, y eso es un elemento muy importante, están comenzando a organizarse de maneras inimaginables hasta hace tres o cuatro años. Aparece un movimiento, Levante Juventud, que empieza a hacer escrachos con los torturadores, los asesinos del régimen militar, y empieza a crear un bloque de jóvenes que van a campamentos para discutir política, para compartir experiencias, y ahora tenemos después movimientos de estudiantes de secundaria contra las reformas que se empezaron a implementar desde un año para acá, un año y medio para acá, y en términos generales hay un movimiento de los jóvenes frente a la pérdida de derechos, lo cual es muy explicable. Ellos serían las principales víctimas de una pérdida sistemática de derechos durante los próximos años de la falta de empleo, de la falta de alternativas. En ese sentido, yo creo que hay un corte generacional. Por un lado, una visión un poco triste de los militantes que sobrevivieron a la dictadura, pero que no significa un abandono, porque no hay gente que esté diciendo me voy del país, ya no quiero estar más en este lugar, pero que ven con mucha tristeza que hay que reempezar el proceso, y los jóvenes que están actuando políticamente, muchos de ellos por la primera vez, que ni siquiera tienen derecho a votos, los jóvenes secundaristas, pero que están entendiendo en la práctica la necesidad de la organización, y la organicidad y la colaboración en grandes grupos. Por otro lado, tenemos el resurgimiento de movimientos sociales que siempre estuvieron ahí, pero que no tienen una expresión mayor, como el MST, como el movimiento de los sin techo, que da una presencia apartidaria en gran medida, pero militante de izquierda en las acciones populares en los últimos tiempos. Y esa es una visión, digamos, triste en un sentido, es una tragedia lo que está ocurriendo, pero por otro lado es muy estimulante ver que hay una reacción, probablemente no la que todos gustaría observar, pero es el inicio de un proceso diferente. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.